Bueno, lo recibimos con un fuerte aplauso. ¡Hola, Popo Romano! ¡Bienvenido de su chuno! ¿Cómo está, Popo? Me quedé colgado con... Con el maile. ...con los estadistas, sí, impresionante. Una crack. Fórmula 1, así todo lo que cuenta. Tan joven. Lo de los simuladores también. Yo viví la época de la llegada de las computadoras y tenía Joystick, los mandaba a traer ambientados y Need for Speed, hice el Fly Simulator. ¿Verdad? Ellos se entrenan con esos simuladores. Sí, sí, sí. ¿O sea que te gusta o te gusta de los fierros? Viste que me gusta mucho jugar. En inglés es to play, que es igual que tocar, ¿no? Es mi vida. También interesante lo que dijo de la carrera y de los estudios. En mi caso, abandoné todo por dedicarme al bajo, ¿no? Y está, es una filosofía de vida media particular, ¿no? Porque abandoné los estudios. Estaba buenísimo lo que se decía. Y cuando abandonaste los estudios, ¿tú viejos qué postura tomaron? Con el Coco nos conocemos hace muchos años. Hace muchos años. Y hablábamos ahora de mis nietos y de mis hijas, ¿no? El lugar en el que uno está al día de hoy comprende más a lo que experimentaban mis padres, ¿no? Claro. Además fui, suena poco modesto, pero fui buen alumno, ¿viste? Buenas calificaciones y todo eso. Entonces plantear en mi casa de que dejaba los estudios para dedicarme a la música. Claro, pero dejaste de estudiar eso para estudiar la música. Porque tampoco es que estaba... Sí, obvio. Me sentaba y... No, no, no. Claro. Sos un estudioso, lo que es la Casa del Popo. Vos llegás a la Casa del Popo y te abrazan, ¿no? Hay un lugar que te abrazan y te caen los bajos y te dan ganas de decir, me quiero dedicar a esto. Aunque, ¿entendés lo que te digo? O sea, es realmente un viaje y elegiste esa profesión y ese estudio. Sí, ves, también retomando esto que estamos hablando de esta gurisa pilota, piloto de auto, ¿no? Es una decisión, pero que si uno apuesta y aprieta el acelerador, también dando vuelta alrededor de los automóviles, con fuerza se consiguen cosas, ¿no? Es un país complicado este, chiquito, poca densidad demográfica, dedicarte a la música no es sencillo, muy inestable, así todo. Pero 50 años de trayectoria... Tremendo. Pero si lo haces con amor y si lo haces con fuerza, tiene... No, puede decir que si te dedicas y te metés con todo, va a llegar el resultado. Claro, hoy cambió también, ¿no? Hoy a nivel profesional, los músicos están mucho más consolidados, ¿no? Mucho más reconocidos. Bueno, las plataformas están más democráticos. Se abren, claro, están más democráticos. Claro, no, pero pensás hace 50 años, ¿no? Plantear esto era otra época, ¿no? Hoy es más común. Hoy es más común. Claro, hoy tenemos bandas extraordinarias que tienen además un bienestar económico considerable, inmerecido, ¿no? En aquella época era todo más raro, más amateur, así, ¿no? ¿Y sentís que seguís rindiendo examen cada vez que te subís a un escenario? Totalmente, sigo estudiando mucho. Por ejemplo, ustedes ahora me invitan y me dicen, vos vení, toca algo así. Si por más que sea vení, toca algo, me genera en mí una cosa de que lo tengo que preparar, llevarlo bien, el concierto del sábado también. Me gusta estudiar, dedico horas, así. Y también estoy grande, tengo 67 años, tengo que estar entrenado, ¿no? Hay una cuestión, no solamente en lo que tenga que ver con la dedicación a la parte teórica, sino a la parte física también, ¿no? Soy contrabajista y... Y en este entrenamiento que decís, más allá de la profesión y más allá de estos 50 años, ¿cuántas horas tocas el bajo por día? Yo estoy todo el día tocando el bajo. Es más, vivo en un mundo divorciado del cotidiano y de la realidad, ¿no? Mi familia lo conoce y saben de que, viste, ese estado que puede ser considerado como colgado o ausente, así, es el mundo donde yo me siento cómodo. Y esto que vos hablás del cuarto de música es el lugar donde yo vivo, porque tengo las cosas que me dan mucha felicidad en lo que tiene que ver con ese estado de apartarme de esta realidad. Yo digo que yo vivo en el mundo de los sueños, que la realidad no me gusta, pero acuerdo con ella, ¿no? Es una de las cosas que a veces muchos de nuestros referentes no han tenido y no han tenido un buen pasar económico, porque vivían siempre en ese mundo colgado y no podían administrar y negociar con la realidad. Negociar tenés que pagar alquiler, ir al mercado. Hay que atender a los nietos que tenés. Claro, claro. Yo me quedé en el segundo. ¿Cómo? Yo me quedé en el segundo, pero cinco. Claro, porque Anitta... No, seis en total, ¿no? Seis, seis. No, está bien. Claro. Una vino, estuvo acá. Claro, Julieta, Julieta que estuvo tocando con nosotros. Sí, ahí hay otro ejemplo, ¿no? De consejo de un abuelo a sus nietos en esto de los estudios. Claro. La Juli se ha dedicado también, tenemos ese perfil, esa pasión y ese amor por la música. Y aparte ella eligiendo también el mismo instrumento, porque podía haber sido música, pero eligió cualquier otro, pero eligió el bajo. Empezó tocando otras cosas, empezó tocando percusiones, guitarra. Con ocho años dimos el primer concierto junto con Juli, en la sala principal del Teatro del Galpón. Y actualmente ella está con mucha actividad, está ahora de gira con Ana Prada en Argentina. No va a estar este sábado, la voy a extrañar muchísimo. Pero obviamente que está en el disco, estamos haciendo unos ciclos divinos. Que se produce ese vínculo de abuelo y nieta que para mí es repotente y que se plasma en sonido. Y volvemos, septiembre y octubre volvemos a hacer ese ciclo. Ha estado Tabaré Cardoso, Malena Muyala, Mauricio Ubal, Luana, Facu Alta. Hacemos un ciclo con invitados, nos divertimos mucho. Tu play, lo que hablaba hoy, viste, de jugar, divertirnos. Y este proyecto de presentar el espectáculo que van a realizar este sábado, donde es espectáculo de musical, la presentación de película documental y el vinilo. ¿Se dio de un principio esto de presentar los tres proyectos? Mirá, yo viví una etapa compleja en lo que tiene que ver con la administración de energía. Yo venía desde el 2000 sacando un disco cada dos años y medio, tres años. Desde mi quinto disco, que fue en el 2011, tuve un periodo donde mi cabeza estaba focalizada en otros temas y no pude concretar la salida de un disco. Luego vino la venida de la pandemia, viste, situaciones para una persona que tiene su vida dedicada a tocar, el que se cerraran los conciertos, los espectáculos, fue potente. Ahí empiezo a caminar tipo terapéutico con un amigo por la rambla, que me aguantaba un poco la cabeza. Y yo le contaba un poco esto que les digo a ustedes de la vida, de lo que es el músico, de cómo focalizarnos en distintas dimensiones. Y él dice, vos, estaría bueno que esto se publicase. Ahí habla con Gonzalo Rodríguez Fábregat, que es el director, y arman un equipo bárbaro que es fotosíntesis, y me proponen hacer un documental. Y yo no entiendo nada de audiovisual. Y bueno, ellos promueven todo este trabajo. Un paquete, que es el documental, que fueron tres años de filmaciones, desde la pandemia hasta Teatro Solís, Adela Reta, el Festival de Jazz de Punta del Este. Lo que tiene que ver con la interna, no filmaciones de conciertos, que eso creo que es súper atractivo. Camerinos, preparativos, las salidas, así. Y un vinilo. Se produjo tres eventos que lo promueve esta gente y que me sacan de ese estado y logro concretar eso. Documental, vinilo y concierto. El documental que ya se estrenó el 28, pero que ahora vuelve, ¿no? Vuelve el 21 del 8, allí a Live Cinema. Está, mirá, se estrenó en la sala grande, en la sala Tosar de la Nelgo Itinio, el domingo pasado. No, el 28 de julio. Después pasó a sala B, que está en sala B del Sodre, viernes y sábado. Y hoy estamos en Live 21, también. Y vamos a estar con el director en la presentación del documental. Es muy raro para mí. Es muy raro, porque una cosa es hablar de música y tocar, y otra cosa, que estoy bastante expuesto ahí, ¿no? Hablar de uno se me hace un poco más difícil en lo personal. Por más que ahora alargué un rollo bárbaro. Le conté muchas cosas. ¿Y cómo va a ser este espectáculo? Yo voy con un entusiasmo bárbaro. Voy con Miguel, con mi hermano, que ya ha estado contigo. Por supuesto, con la batería. Este, en la batería, y voy con Darwin Silva, un pianista extraordinario que hace 20 años que toca conmigo. Y un pianista jovencito, el Fede Nol, de 21 años, sí, 22 años, de estas generaciones nuevas que vienen con una polenta bárbaro. Va a ser un concierto súper eléctrico. Yo voy a ir con este, no voy a llevar con trabajo. Y vamos a estar recreando los temas del vinilo ese, ¿no? Tocándolos en vivo. ¿Dónde va a ser? Es en la sala Bobalso del Auditorio del Sodre a las 9 de la noche. ¿Las entradas? Las entradas están en Ticantel y también en la boletería de la sala ahí. Qué bueno. Bueno, no trajiste el contrabajo, pero el bajo, de seis cuerdas. ¿Son seis o ya me perdí? Son seis, son seis, sí. ¿Qué no vas a tocar, Popó? No, ponele... Muchas veces me dicen, vos venía, un cumpleaños. Como la nada misma, ¿no? Y tocaba algo, tocaba algo. Y salió así. Para bailarla vamos. Esas cosas que son más divertidas, pero yo toco cosas más raras, ¿no? Esas cosas que son más raras. Esas cosas que son más raras. ¡Gracias!